Bueno, bienvenidos a esta mesa redonda sobre Operación Antropoid y bueno, vamos a tratar un poco a colación del estreno de esta película Operación Antropoid, la resistencia tiene un código y bueno, la mesa redonda aquí la hemos titulado pues Operación Antropoid, maniobras bélicas encubiertas y movimientos de resistencia y bueno, estamos aquí gracias a la amabilidad de la librería 8 y medio aquí en Madrid y bueno, tenemos aquí a tres ponentes que bueno, en realidad vamos a charlar amigablemente y esperamos que os guste esta charla sobre este hecho y esta película basada en estos hechos reales esta operación Antropoid, que veremos qué objetivo tenía y si se llevó a cabo y qué consecuencias tuvo, para que no lo sepa, esta operación tuvo lugar en la República Checa así que bueno, pues como es debido, vamos a presentar al primer exponente que está muy relacionado con la República Checa porque se llama Stanislav Skoda es traductor, editor, periodista y responsable del centro checo en Madrid muy buenas tardes buenas tardes el segundo invitado que tenemos aquí es Enrique Sanmiguel Pérez es catedrático, especializado en humanidades e historia es catedrático por la Universidad Rey Juan Carlos qué tal, buenas tardes qué tal, buenas tardes y también contamos con Javier Benamendi, director de la revista Desperta Ferro Contemporánea y bueno, conocido de los oyentes, pobrecillos, los que me sufren intentaré no llevar mucho a la contraria esta vez bueno, pues yo creo que la verdad es que vamos a ver distintos puntos de vista, perspectivas y nada, el que quiera empezar, quién le apetece comenzar venga, vamos a arrancar un poco intentaré ser breve, promesa que no suelo cumplir bueno, vamos a hablar de Operación Antropoid Antropoid fue un golpe organizado por el SOE el Ejecutivo de Operaciones Especiales Británicos en colaboración con los checos, con la resistencia checa que consistía, pues nada menos que en ir a Praga a asesinar a Reinhard Heydrich luego hablaremos más en detalle de cómo era Praga y de cómo era la sociedad en ese momento y de cómo sucedían allí las cosas hay que decir que este personaje pues venía a ser el tercero más importante en el Tercer Reich y desde luego, bueno, pues el resultado ya adelanto que al final el Titanic se hunde no hay nada que hacer pero bueno, fue un golpe muy fuerte al régimen nazi y a mí sí me gustaría empezar pues hablando un poquito de cómo estaba la guerra es decir, cómo estaba la situación Heydrich es herido el 27 de mayo de 1942 y muere el 4 de junio de 1942 ¿Cómo está Europa en este momento? Ni que decir tiene que lo que es Occidente está plenamente, lo que podríamos llamar la parte occidental de Europa está plenamente controlada por los nazis Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia han sido conquistadas rápidamente en el 40 y bueno, pues Francia hay una especie de remedio una especie de imitación de independencia en la parte centro-sur del país que no le queda de hecho mucho tiempo de vida ya en junio del 42 los Balcanes también han sido conquistados son bastante más turbulentos los Balcanes me refiero sobre todo a Yugoslavia y lo que es Grecia porque bueno, hay otros países balcánicos Bulgaria, Rumanía, Hungría que se han aliado al eje en Polonia pues por dar un poco la vuelta pues también es un frente entre comillas pacífico el Armia Krayowa luego hablaremos de ella el ejército nacional polaco perdón, el ejército del interior bueno, pues es bastante activo pero aún así estamos hablando de otro país o juzgado ¿dónde se combate? pues podríamos hablar fundamentalmente de tres sitios en el este en el frente ruso donde, bueno después del golpe bastante duro sufrido por la Wehrmacht en el invierno del 41 al 42 pues ya se han ido recuperando de hecho, pues en estas fechas entre el 15 y el 27 de mayo los soviéticos lanzan una gran operación contra Kharkov que fracasa tremendamente de hecho pierden una cantidad enorme de blindados y de personal y justo después del asesinato de Heydrich pues los alemanes lanzan la operación Wilhelm que es la primera de preparación de lo que va a ser la gran invasión hacia Stalingrad hacia el sur en África pues estamos en las mismas es decir, Rommel ha sido expulsado de Egipto ha vuelto a Egipto se está produciendo la batalla de Gazala que llevará a la caída de Tobruk a primeros digamos en la primera quincena de junio y al avance alemán hacia Alejandría a toda velocidad y en el Atlántico pues que es donde está digamos el frente naval más importante pues estamos en pleno auge de lo que se llaman los segundos tiempos felices es decir, desde la entrada en guerra de Estados Unidos en diciembre del 41 pues los submarinos alemanes han encontrado unos cazaderos extraordinarios donde están hundiendo buques en gran cantidad y además y además desde el 1 de febrero hablaremos un poquito de la máquina enigma yo creo que merece la pena pues los submarinos alemanes la marina alemana ha pasado de la máquina enigma de tres rotores a una de cuatro rotores de modo que los británicos pues durante nueve meses van a perder la capacidad para descodificar los mensajes que se envían a los submarinos alemanes y que envían los submarinos alemanes con lo cual la situación es potencialmente catastrófica para los aliados es verdad que Estados Unidos ha entrado en guerra y esto pues da perspectivas buenas de futuro pero esta entrada en guerra primero en Europa no se no ha dado resultados tangibles de hecho no los dará hasta noviembre de ese año del 42 cuando desembarquen en África y sobre todo hay que ponerse en la situación de la Europa ocupada es decir que información llega pues supongo que que luego nos explicarás que información le llega a un ciudadano de Praga sobre lo que ha sucedido en el invierno en el frente del este o sobre la entrada de los americanos en guerra sospecho que muy poca es decir la situación debía de ser que es un poco al punto a lo que quería llegar para empezar digamos a hablar de esta operación y estos acontecimientos pues debía ser bastante deprimente hay que pensar que para mucha gente pues parecía que los nazis iban a ganar la guerra y se iban a quedar hay que tener mucho valor para resistir cuando realmente ahora sabemos que esto se acabó tres años después pero realmente que sabían ellos en ese momento y que pensaban y cuanto podía durar aquello pues es una es una conjetura interesante llegados a este punto y yo creo que es has mencionado has mencionado Javier la invasión de las tropas alemanas a Rusia en el año 41 desde mi punto de vista esto fue una nueva fase de la segunda guerra mundial cuando se han cambiado las fuerzas en el frente oriental y antes de la invasión a Rusia había en Praga en el protectorado Bemen el protector el jefe de la administración nazi un señor mayor un aristócrata de nombre Konstantin von Leirat entonces bajo su gobierno había una resistencia checa bastante amplia que se dedicaba a los pequeños sabotajes etc pero oficialmente había también un gobierno checo un gobierno protectorado que administraba las cosas públicas en el país pero bajo el control del protector nazi entonces con la invasión a Rusia Hitler tuvo que endurecer el control de los territorios ya conquistados y lo hizo en el protectorado Bemenmeren con la llegada de Heidrich porque el plan de Hitler aquel entonces fue que el protectorado era una retaguardia bélica para el Tercer Reich para producir las armas los coches y todo tipo de industria pesada para el uso bélico y además por colarme un poco la industria militar belga perdón Checa era sumamente importante muy importante había fábricas de escola que suministraban por ejemplo el ejército austrohúngaro antes de la primera guerra mundial había fábricas enormes en la zona de Pilsen pero en otras regiones también entonces los obreros checos que trabajaban en esas fábricas tenían siempre algunos beneficios de la parte de la administración nazi que por ejemplo los mandaban los balnearios tenían más comida que el resto de la populación pero muchos de ellos también colaboraban con la resistencia y hacían unos pequeños sabotajes entonces los suministros bélicos hacia el ejército alemán fueron saboteados y siempre faltaba algo siempre había algún problema y eso se cambió con la llegada de Heidrich Heidrich justo al llegar mandó a fusilar cinco mil checos gente muy culta educada gente con la que se suponía que tenían muchos lazos con la república checosloaca y los fusiló como una medida como una medida preventiva sin que ellos habían hecho algo contra el tercer Reich y entonces a pesar de esos acontecimientos Heidrich mantenía una imagen de un líder o de un protector duro pero justo sin embargo también tenía sus planes con la población del protector de Beben y Meren quería matar una parte de la sociedad checa no hablo de los judíos los judíos ya los tenían todo contado pero hablo de los checos entonces Heidrich tenía cuatro categorías de los checos que una categoría la primera fuera una buena raza con pensamiento favorable hacia el régimen nazi que quería o educarla o fusilarla ¿sabes? había otra categoría no perdona esta primera categoría fuera no 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 a favor de los alemanes entonces con esta ya contaba en los planes para el futuro luego existía la segunda categoría de los checos de raza buena pero con el pensamiento no favorable hacia los nazis y esta gente quería o reeducarla o fusilarla y luego había gente de la raza no buena con buen pensamiento la que quería castrarla para que no podría tener hijos y la categoría inferior era de la raza no buena con el pensamiento no favorable hacia el régimen y esta gente estaba ya casi muerta en lo por ahora yo me gustaría ocuparme un poco de la película y sobre todo de la película dentro de digamos una subespecie de las películas sobre la segunda guerra mundial que son las películas centradas en la acción de la resistencia y la acción de la resistencia la voy a hablar de esto es muy importante para Europa porque la resistencia elabora buena parte de los proyectos que van a dar forma el proceso de construcción europea a partir del final de la segunda guerra mundial y porque los líderes de la resistencia en todos los países de Europa Central y Oriental luego se van a convertir en los líderes del proceso de refundación del Estado de Derecho tras la finalización de la segunda guerra mundial realmente las películas sobre la resistencia al nazismo y con una finalidad claramente propagandística pues empiezan ya durante la propia segunda guerra mundial en el año 43 hay dos películas maravillosas una está centrada precisamente en la ejecución de Highbrief que los verdugos también mueren nada menos que de Friedland un director austriaco pero un director austriaco que había sido por así conciudadano dentro de en fin de la confederación danubiana en la que nació de de pues de de checos y de moravos y y que sentía una gran afinidad una gran sensibilidad a todos los problemas que afectaban a la Europa danubiana y la otra película es que es una probablemente uno de los paradigmas de este género esta tierra es mía de Jean Renoir con Charles Lauton investigando interpretando además digamos al prototipo el verdadero resistente que es el cobarde es un maestro de escuela que no se quiere involucrar con la resistencia que no tiene que tener nada que ver con la acción armada de resistencia y bueno al final por si alguien no ha visto la película no voy a contar como termina no es spoiler porque al final es sorprendente no pero la última frase es adiós ciudadanos después de en fin una lectura de algunos de los de los o de los primeros artículos de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano en una escuela y bueno como tenemos aquí a Javier que es francés pues seguramente nos la podría recitar de memoria probablemente no pero bueno gracias bueno bueno seguro que si no seas tan modesto anda bueno después hay algunos otros títulos casi finalizando la segunda guerra mundial de hecho el rodaje empieza mientras está finalizando la guerra tenemos Roma ciudad abierta de Roberto Rossellini que está centrada en la matanza de las fosas areatinas yo no quiero hacer largo el cuento pero las películas que Louis Malt va a rodar en 1974 Lacombe Lixian en 1987 Adiós Muchachos quizás no tanto sobre la resistencia que también porque bueno los curas de Adiós Muchachos se puede considerar que son resistentes también están cubriendo o escondiendo judíos etcétera también con el problema del colaboracionismo de fondo que es una algo que está muy presente desde luego en el cine de Louis Malt en la personalidad de Louis Malt porque él fue uno de esos niños que vio como a los curas de su colegio su internado los detenían por esconder a niños judíos en ese internado y luego bueno por citar algunas producciones recientes pues la película que Mark Rotemund en 2005 la dedicó a Sophie Sol había una película del año 1982 una producción alemana muy interesante pero la de Mark Rotemund bueno es una película que a mí la película que tuvimos la fortuna de ver ayer Operación Antropoide de Shang-Elis me la recordó mucho un poco la aproximación no solo al resistente sino a la circunstancia vital a las coordenadas a las convicciones estamos hablando además de resistentes bueno Jan Kubis y Joseph Gottschik que no sé seguro que lo he pronunciado fatal eran chicos muy jóvenes eran de apenas 30 años bueno los chicos de la Rosa Blanca que eran estudiantes y soldados en Alemania Sophie Sol apenas tenía 21 años cuando la la guillotinaron y sobre Heidrich curiosamente hay una película reciente La solución final donde Kenneth Branagh interpreta a Heidrich y Adolf Eichmann lo interpreta Stanley Tucci que además es una película bueno en inglés se llamó La conferencia de Bansé pero aquí se llamó La solución final que está rodada en tiempos real La conferencia de Bansé duró apenas una hora o sea en 60 minutos decidieron cómo iban a exterminar a millones de judíos bueno esta película Operación Antropoide que cuenta con un reparto muy estelar nada menos que Jamie Dorman y Killian Murphy como protagonistas curiosamente los dos irlandeses pero Jamie Dornan proviene de los seis condados y Killian Murphy que fue el protagonista del viento que agita a la cebada de Ken Loach proviene de Cork o sea es casi paisano o sin casi paisano de Michael Collins este año que se cumplía el centenario de levantamiento de Pascua irlandés por lo tanto estamos hablando de dos actores Jamie Dorman muy conocido por 50 sombras de Gregorio y todas estas cosas pero bueno en todo caso en fin estamos hablando de una producción mayor es una película que yo creo que se incardina perfectamente en esta tradición de películas sobre la resistencia que no disfruta de demasiados títulos pero son todos títulos muy representativos muy interesantes y yo creo que los europeos y termino a cabo ya no sospechamos hasta qué punto es la resistencia importante para la construcción o la reconstrucción de Europa y me explico la resistencia como la actividad de los gobiernos digamos democráticos en el exilio la democracia en Francia después de la detención y asesinato por los nazis de Jean Moulin la dirigió George Bidot que fue ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Valle de Charles de Gaulle y luego fue primer ministro en Francia y era el primer ministro cuando se elaboró la declaración Schumann que es el comienzo del proceso de construcción europea en la resistencia estaba también aunque le entrenaron en el campo de Neustadt Robert Schumann en Alemania en la resistencia estaba la Rosa Blanca estaba el círculo de Kreisau estaba el obispo von Gallegh en Münster el arzobispo von Hüber en Múnich pero estaba también con Ratz Adenauer que estaba en el resto domiciliario y que luego fue 14 años canciller de Alemania y en el exilio estaba Vinny Brand que fue canciller de Alemania durante 5 dos grandes europeístas en la resistencia en Italia estaban Pablo Emilio Taviani que luego fue 3 veces ministro y Giuseppe Dosetti aparte de una de las grandes personalidades después del Concilio Vaticano II porque abandona la política y se hace cura y fue vicesecretario general de Democracia Cristiana fue un hombre que montó a imitación del Partido Comunista de Democracia Cristiana en Italia para ganar las elecciones a los comunistas y montó el partido que luego ganó después de las elecciones constituyentes del 46 11 elecciones consecutivas que es un registro todavía no igualado en la historia democrática en 12 elecciones democráticas consecutivas es decir y en el exilio se estaban elaborando proyectos de interacción europea entre otros por los checos y los eslovacos en el exilio por el que el presidente Vénez que luego volvió a serlo pero también por Milan Jotxa eslovaco que hablaba antes con Stanislav antes de que empezáramos esta mesa redonda trató de dar forma a la pequeña entente que se había formado en el periodo de entreguerras dar la forma jurídica dar la forma institucional para recrear desde una perspectiva democrática y genuinamente confederal un gran estado danubiano de pueblos independientes pero que bueno que verdaderamente pudiera habitar sin miedo a las injerencias ni de Alemania por un lado ni de la Unión Soviética por el otro por lo tanto es decir una película muy interesante para aquellos que nos gusta la historia militar el cine bélico que nos gustan las películas sobre la resistencia que nos gustan también las películas pues elaboradas y no elementales y en donde hay pues una disección de personajes y de motivaciones y de creencias muy profundas pero también una película que nos aproxima a los elementos fundadores o fundamentadores del propio proceso de construcción europea en el que estamos inmersos a mi me parece esto hubiera sido inimaginable hace no tanto tiempo compartamos una mesa redonda dos españoles y un checo en Madrid para hablar de estas cosas yo nací el año 64 yo fui a a Checoslovaquia yo conocí Checoslovaquia el año 1986 o sea si a mi me dicen cuando yo tenía 21 años estaba estudiando alemán en Viena que iba a estar compartiendo una mesa redonda con un querido compatriota europeo checo aquí en Madrid no me lo hubiera creído y ayer cuando el público aplaudía cuando finalizó la película es porque la película realmente le había tocado le estaba hablando de una problemática que por muchos conceptos le resultaba cercana no le resultaba indiferente o sea para un madrileño no es indiferente lo que pasa en Praga igual que para un ciudadano de Praga no es indiferente lo que pasa en Madrid que bien me ladro mucho yo quisiera añadir una cosa a lo que has dicho sobre el papel de los protagonistas de la resistencia y del exilio en la reconstrucción de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial en Checoslovaquia por mala suerte esos acontecimientos cogió otro rumbo porque después de las conferencias de Teherán y de Yalta nosotros caímos a la esfera de soviética digamos entonces durante la Segunda Guerra Mundial nosotros teníamos un gobierno en el exilio en Londres pero un gobierno alternativo en Moscú entonces cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial se instaló el presidente Benesh de Londres como el presidente checoslovaco de la Checoslovaquia Independiente sin embargo duró solamente tres años su gobierno luego lo destruyeron y en el año 48 se produjo el golpe de Estado comunista entonces los comunistas apoyarán no solamente del Estado sino también de la historia entonces todos los protagonistas del Frente Occidental los militares pilotos paracaidistas fueron encarcelados muchos de ellos cuenta la anécdota te interrumpo un segundo Kundera en el libro hay risa y el olvido al principio cuando salen Godbal y Clementis al balcón del Castillo de Praga y claro era enero hacía frío además los inviernos del 39 al 48 fueron los más fríos de todo el siglo XX si no me equivoco y entonces Clementis le trata de colocar el gorro de piel en la cabeza a Godbal evidentemente Clementis después cae en desgracia y desaparece de la foto y le borran de la foto pero claro no le pueden borrar la mano que sujeta el gorro con lo cual la mano sujetando el gorro quedó en las fotos oficiales para siempre sí, sí había historias así una fantasma de Castillo todavía fue de eso pues perdón había muchos casos de los héroes de la guerra algunos checos también luchaban en el norte de África en el ejército británico contra Romero también pero ellos cuando regresaron a Checoslovaquia los primeros 3 o 4 años sí tenían cierto reconocimiento de la sociedad pero luego en la materia de Inglaterra hubo muchos aviadores checos muchos terminaron en la cárcel entonces los comunistas se apropiaron de todos los merecimientos de la resistencia y en la resistencia checa había muy pocos comunistas porque hasta la invasión alemana a los soviéticos los comunistas no participaban en la resistencia y luego habían algunos pero no muchos y la interpretación de la historia de la resistencia de la Checa después de la segunda guerra mundial fue así que todo fue controlado y organizado por los comunistas una mentira entonces sí el presidente Venech y Milán Hoxha y otros políticos del exilio tenían cierto papel político importante pero solamente en los primeros 3 o 4 años después de la segunda guerra mundial a partir del año 45 hasta el año 48 49 yo un poco enlazando con lo que decía Enrique yo creo que es además un fenómeno social que pasa bueno yo conozco más el caso francés además por familia porque realmente bueno pues tengo familia en Francia que hizo su resistencia pero realmente parece un fenómeno social de dignificación ante la derrota es decir militarmente nos pegaron una paliza pero pero bueno pues siempre hubo una corriente de resistencia de que no nos dejamos hacer sobre todo mucho y se ven los procesos de depuración bueno en Francia y supongo en casi todos los países de colaboracionistas que hay después de la victoria en el 45 donde realmente parece que casi se ha dado la vuelta a la tortilla y entonces ahora las barbaridades las cometemos nosotros pero para realmente reafirmar el hecho de que bueno pues había unos traidores que se rindieron y que se dejaron y colaboraron pero la auténtica esto por ejemplo está muy escenificado en el debate entre De Gaulle y Pétain donde los dos reclaman ser la Francia auténtica la verdadera Francia la Francia democrática la descendiente de la Francia de preguerra y por supuesto se condenan mutuamente a muerte en fin es toda una escenografía en cierto modo para para pero como decía Stanislav en donde el protagonismo comunista es verdad es decir la segunda guerra mundial pudo estallar porque Stalin y Hitler pactaron y en Francia esto Javier lo sabe y mira durante la segunda guerra mundial no había tantas controversias entre el gobierno en Londres y en Moscú entonces ellos colaboraban así como colaboraban los británicos con los soviéticos entonces no había esas controversias es que fue todavía después de la segunda guerra mundial y lo hicieron paso a paso no de golpe hay un bueno yo encontré un caso curioso y es que parece que en Holanda en febrero del 41 son los comunistas los que organizan una huelga contra la deportación de judíos antes de que Hitler invada la Unión Soviética es decir parece que dentro del mundo comunista en general hubo un shock importante es decir cuando se firma el pacto germano-soviético el mundo comunista y bueno pues en Francia hubo comunistas obviamente el Comintern dio en su momento las instrucciones de que esto era lo que había y que era lo que había que hacer y bueno pues sí hubo cierto rumrum de disidencia o de bueno no voy a hacer resistencia pero tampoco voy a colaborar en el otro sentido pero de Gaulle por ejemplo de Gaulle era un social cristiano el padre había sido prefecto del colegio el primer prefecto no religioso el prefecto de los jesuitas en París y un hermano de de Gaulle se llamaba Francisco Javier su portavoz Maurice Schumann que luego fue ministro con Coupe de Mourville cuando Pompidou era presidente era un judío de Estrasburgo que se había convertido en el catolicismo creo que fue de la Academia Francesa y era un cristiano demócrata François de Menton que dirigía la resistencia en el Delfinado y yo miro a Javier para que me corrija porque el experto es él que luego fue ministro de Justicia que entre el gobierno de Valle como después en los primeros gobiernos de la Cuarta República era también del MRP Germaine Poisson Chapuis que fue la primera que estaba en la resistencia en Marsella que fue la primera mujer ministra la historia de Francia era del MRP igualmente es decir hay una historia de la resistencia o de las resistencias europeas por escribir bueno si queremos singularizar la francesa lo que hay es un puzzle incomprensible de grupos subgrupos contragrupos antigrupos vamos aquello sobre todo las primeras fases hasta que de gol pues se empieza a organizar el gobierno provisional de la república y se empieza a hacer el comité de resistencia a la fuerza francesa del interior es decir él empieza a coordinar Jean Moulin muere precisamente en esa labor pero al principio bueno de hecho al principio es decir hasta noviembre del 42 hay dos organizaciones grandes que vienen a ser ya el embrión de los franqueurs pakisans que es la resistencia comunista y la OGA la organización de resistencia del ejército que está en el ejército de Vichy es decir el ejército de Vichy esconde cantidades ingentes de armas se prepara para reiniciar la guerra más o menos a escondidas digamos del sector político lo que pasa es que bueno cuando los alemanes cruzan la línea de marcación pues esto hace puff y se convierte en nada realmente salvo en el norte de África por ejemplo donde los alemanes no llegan donde la situación es mucho más volátil podemos considerar resistencia pues por ejemplo la división de Túnez que se enfrenta a la llegada de alemanes y que se va retirando hacia las montañas y que de hecho es una de las causas fundamentales de que bueno los aliados a pesar de todos los problemas de comunicación que hay desde los puntos de desembarco en Argelia y en Marruecos puedan llegar casi hasta Tebesa me parece que es en la primera atacada en parte se debe a que bueno pues estos señores esta división entorpece los movimientos alemanes que también son muy poquitos lógicamente un norte de África que esto es una historia no especialmente conocida en donde empieza por muchos conceptos la construcción europea en Argel cuando ya los americanos obligan a Yerogoya de Gola que se elija un liderazgo y se queda de Gola al frente evidentemente Jean Monnet que es un poco el hombre de Estados Unidos en todos los medios resistentes y de oposición en el exilio elabora la nota de reflexión de Argel que es la base tanto de la reconstrucción de la democracia en Francia como de la reactivación del proyecto de construcción europea no le en buena importancia aprovechando que el piso de Baga pasa por Valladolid y hay una anécdota muy buena porque de Gola le tiene una trampa a Gigao acepta que ambos sean copresidentes de la república del gobierno provisional de la república pero como políticos no pueden tener cargo militar y claro eso es Gigao automáticamente se le caen los anillos y dice que no que no que no y ahí es donde de Gola le gana la baja política y se convierte en Gigao lo va relegando Gigao era un general era más antiguo que de Gola en el escalafón entonces claro de haberse utilizado el criterio de la antigüedad que esto en la universidad es como una divisa casi enterada hubiera sido presidente Yugu además tenía el apoyo unánime de los norteamericanos que realmente eran los que le querían ir lo que pasa es que él cuando llega a Gibraltar bueno justo antes de desembargo lo sacan ya a nivel puramente anecdótico lo sacan de Francia y llega a Gibraltar y se planta delante de Eisenhower y le dice que quiere el mando total de todas las fuerzas terrestres aéreas y navales le dice Eisenhower que seguramente se lo va a dar aunque no hay nada que hacer ahí empieza el próximo sí ahí empieza a degradarse oye yo os iba a preguntar lo de la selección de los paracaidistas hay un libro de Lucian Binet HHH es muy buen libro muy interesante y desde el punto de vista formal porque no es ni una obra de historia ni una obra científica ni un ensayo ni creación literaria pero todo eso al mismo tiempo es muy ameno es una lectura que yo recomiendo mucho a mis alumnos del grado de historia en la facultad pero todo eso que se cuenta es decir unos paracaidistas era checo el otro eslovaco es decir el cuidado con el que trabajó para quien no conozca la historia estamos eligiendo a los comandos ¿no? sí a los comandos que se arrojan en diciembre del 41 vamos a ir derivando hacia pero los dos fueron militares del ejército checoslovaco antes de la invasión soviética y cuando se rindió el ejército checoslovaco después de los tratados de Múnich muchos militares se fueron por Polonia o por Yugoslavia a Francia y luego a Gran Bretaña entonces Capchik siendo eslovaco se sentía checoslovaco un militar del ejército checoslovaco entonces fueron profesionales a pesar de que en la película estaban tratados más como unos seres humanos con muchas dudas fueron militares profesionales entonces ellos ya antes de ir a a protectorar o a asesinar a Heydrich ya sabían perfectamente que no había casi no había no existía la posibilidad de volver a Gran Bretaña o esconderse a algún lugar porque fue una operación de alto riesgo entonces y había no solo ellos habían miles de ex militares del ejército checoslovaco y luego hay un personaje que de que se ocupa monográficamente Lucian Binet que también aparece en la película que es extraordinariamente interesante claro que es el delator ¿no? este churda 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 y que bueno luego finalizada la segunda guerra mundial es juzgado y ejecutado pero claro le dieron un millón de reis más ¿no? de marcos pero no sirvió para nada yo pienso que no lo hizo solamente eso al igual provisto en el juicio pero lo hizo por miedo lo hizo por miedo porque él tenía una familia en el protectorado entonces tenía miedo por ellos tenía miedo pero lo hizo lo hizo mal yo no quiero defenderlo de ninguna manera pero es que yo él no pudo aprovecharse del dinero porque en el protectorado no existía nada donde se puede gastar el dinero o invertir el dinero entonces fueron unos papelitos los billetes que recibió por esta dilatación pero también fue militar profesional pero si no hubiera si no hubiera sido por dilatón de churda quién sabe si se hubieran podido hombre sí se dice que ya había un plan que también está en la película sí para sacarlos que querían sacarlos en unos ataures a un cementerio afuera de Praga y luego de ese cementerio a otro lugar entonces ¿había alguna posibilidad de esconderlos a lo largo de la guerra? había pero muy poco probable muy poco probable estamos hablando de que una vez que se produce el atentado ellos se esconden etcétera y estamos hablando de cómo pueden llegar a escapar o no sí hay que ver y también yo pienso que la película es por poner en el sí la película lo retrata de una manera muy buena y muy fiel hacia los acontecimientos históricos también dicen que en el año 42 la resistencia chica fue más débil comparándolo con los años anteriores pero también con los años siguientes entonces en el año 43 44 ya había una resistencia en el campo también dirigida por los paracaidistas soviéticos y ya había más posibilidades de esconderse de tener colaboradores etcétera en el año 43 fue muy muy complicado hay una novela muy interesante sobre el final de la ocupación nazi en el protectorado la obra estelar de los asesinos de Pavel no me acuerdo ha pedido que refleja eso muy bien ya la fuerza que tiene la resistencia en el final de la de la ocupación y otro hay una producción chica magnífica de 2011 sobre la masacre de Lidice y que esto se toca mucho más tangencialmente en la película pero es un episodio terrible de la segunda guerra mundial y había otro pueblo que también borraron el mapa completamente como Lidice otro pueblo se llama Lejaki tenemos que mencionarlo también bueno sí habían esos casos muy lamentables pero también hay que mencionar que en Polonia o en Ucrania habían centenas de pueblos desaparecidos o borrados del mapa o en Belarus ellos borraron el mapa decenas de pueblos fue un modus operandi bastante bastante extendido yo hombre a mí ya lo digo entrando ya en la fase de spoiler vamos a la película totalmente voy a ser delicado el que quiera ver la película que deje el podcast ahora bueno es un spoiler manantropo vamos a ser delicado la película a mí me gustó porque además incide en cosas muy interesantes de este tipo de operaciones desde el mismo momento en que caen del cielo literalmente los dos protagonistas en un sitio que no saben dónde están que se tienen que orientar que no saben si hay amigos no hay amigos y dentro de lo que cabe son checos se supone que conocen la región de Praga entendemos que conocían más o menos la región y que tenían una idea aproximada pero bueno el lanzamiento de paracaídas en esa época no era para nada una ciencia exacta sino que tendría que ser más bien lo contrario y ya la confusión con las personas con las que me encuentro amigos enemigos yo creo que ya es un punto de arranque muy interesante y muy realista con respecto a lo que le pasaba a esta gente que realmente llegaban de noche sobre un territorio y le decían salta por la puerta y ya veremos lo que pasa y a partir de ahí a correr a sudar y a sufrir todo lo que se pueda para cumplir con la misión y luego pues bueno se van desarrollando un poco los contactos con la resistencia de Praga y sobre todo esta polémica que surge que bueno la película a lo mejor no la acaba de resolver del todo pero sí la plantea que es para qué vamos a matar a Heydrich es decir qué objetivo tiene las represalias todos sabemos y de hecho uno de los miembros de la resistencia ya se lo dice las represalias van a ser espantosas o sea va a ser terrible y qué vamos a ganar es decir qué se va a conseguir matando a Heydrich porque en el fondo lo lógico y además en el sistema nazi lo que sucedió se va a coger a otro señor y se le va a poner en su lugar y va a hacer exactamente lo mismo o peor que lo que pudiera haber hecho Heydrich y es un es un planteamiento que aparece en muchos sistemas de resistencia en muchos países es decir la resistencia a acción con respecto a la resistencia a información en Francia bueno en el caso francés es bastante notorio porque además es la resistencia comunista los que están a favor de la acción que es un poco lo que está pasando en la Unión Soviética con los partisanos o lo que está pasando en Yugoslavia también con los partisanos es decir parece que hay incluso una orientación ideológica en la resistencia a acción si dejamos fuera el ejército del interior polaco que efectivamente no es comunista pero sí también actúa en el modo resistencia a acción es decir también es verdad que son los países que están más lejos de los aliados occidentales en cierto modo es decir ahí hay un análisis muy profundo y muy interesante que hacer también en zonas mucho menos digamos con un tejido de comunicaciones pues en Francia es mucho más difícil perderse que en los bosques polacos y no hablamos ya de Rusia es decir realmente son zonas donde puedes perder a 2.000, 3.000 personas en un bosque y no las encuentras en cambio bueno pues en Francia el tejido digamos de población es mucho más estrecho y es mucho más difícil y toda resistencia esto en cualquier guerra asimétrica se ve es decir la parte más débil depende del apoyo de la población normal para sobrevivir si en el momento que la población normal les da la espalda no tienen nada que hacer y bueno pues este debate digo se dio mucho en Francia de hecho bueno pues por un lado teníamos los golpes de los y por otro son muy interesantes por ejemplo los mapas Bigot que son los mapas que elaboran los aliados para la operación Overlord donde están literalmente los planos de los búnkeres alemanes pero con la cantidad de metros cúbicos de cemento y el peso de hierro que hay en cada uno porque todos los franceses que habían trabajado en esas obras habían pasado exactamente la información es decir la información que tienen es espectacular es detalladísima y esto pues sirve para planificar unos bombardeos que luego también hay que decir que no fueron excesivamente útiles porque el bombardeo desde 10.000 metros de altura sino 1.000 metros de altura de un búnker pues la precisión en aquella época no era la de hoy ya hoy la precisión no es absoluta pues en aquella época pero bueno permitió elaborar un plan de ataque para intentar neutralizar estas cosas que en el fondo pues sin la parte de información pues a lo mejor no hubiera dado ese resultado probablemente visto desde hoy pues la parte deseable es que haya un mix realmente el problema es que la resistencia a acción sobre todo con los nazis pues tenía como consecuencia inmediata la toma de rehenes y la muerte de los rehenes con lo cual te alienabas a la población local y lógicamente pues al pueblecito de San Martín de abajo le encanta la resistencia siempre y cuando vayan al pueblo de al lado cuando vayan a matarme a la gente de mi pueblo ya me hace bastante menos gracia y entonces prefiero entrar en la parte pero también hay que tener en cuenta que la resistencia chica con la llegada de Heidrich perdió miles de colaboradores entonces fue casi aplastada entonces los representantes de la resistencia tenía mucho miedo pero porque había muy pocos y tenía muy pocas oportunidades y también tenía muy mala conexión con el gobierno del exilio porque los nazis confiscaron casi todas las emisoras entonces ellos no sabían cuáles son los planes del gobierno en Londres y entonces ellos realmente estaban sorprendidos por los planes de matar a Heidrich porque ellos se dedicaban al sabotaje a una escala pequeña en las fábricas ¿sabes? de ese tipo que mencionas también tú con los bunkers pero no a unos actos de este nivel pero no esperaron un objetivo tan elevado exactamente exactamente pero la inspiración fue seguramente británica ¿no? es decir en la primavera del 42 cuando todavía no se había dado Stalingrado si no me equivoco todavía no se había dado el Alamein tampoco golpear en el corazón del imperio del imperio no, no, no yo pienso que no porque fue el objetivo del gobierno checoso también porque ellos la situación parecía estar muy establecida en el protectorado entonces los aliados en el occidente tenían la impresión que los checos ya se han resignado ya están más o menos bien con el protectorado y los pequeños sabotajes y ese tipo de acciones ya no servían como marketing ¿sabes? entre comillas entonces ellos el gobierno checoslovaquio para tener buenos aliados y buen renombre buena posición en el occidente necesitaban una acción fuerte un acto fuerte reivindicar la existencia de la democracia exactamente aquí seguimos para convencer a Churchill o a otros políticos en el occidente que los checos no lo aceptaron la ocupación así que vamos a hacer otro spoiler en el final de la película hay unas palabras de Churchill que se reproduce el pensamiento del gobierno checoslovaquio fue muy de marketing yo tengo mis más y mis menos con esa afirmación de Churchill porque el tratado de Múnich ya lo había denunciado Hitler al invadir el resto de Checos y al invadir Polonia esto de que Churchill denuncia el tratado es un gesto muy churchiliano muy de cara a la galería muy pomposo pero que en el fondo me parece fantástico pero el tratado hace tiempo que ha dejado de ser efectivo pero no lo firmó Churchill el tratado de Múnich se hubiera cortado la mano se distinguió por su oposición en este sentido ha sacado la parte digamos política y del tratamiento del pueblo para vamos a sacudir a la gente para que no se esté tranquila para que no esté conforme con 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 esta ocupación ¿no? y tú has mencionado a los ingleses ¿no? ¿cuál era el objetivo de los ingleses? porque a mí siempre me ha llamado la atención era una persona muy cercana a Hitler Hedrich entonces realmente querían como desestabilizarle a él porque a mí siempre me ha interesado ver como le intentaban un poco sabían que no era una persona que que era muy maniático ¿creéis que realmente o cómo creéis qué le afectó el asesinato de Hedrich? bueno la situación del Reino Unido entre el final del 41 y el final de la primavera de 1942 pues era muy problemática por no decir desesperada antes hablaba Javier de los días felices de los submarinos nazis en el Atlántico pues he hablado yo claro del interés que tenía también al Reino Unido obviamente además del gobierno esto está en islas vamos lo ha dejado muy claro engolpear en el corazón del rey alemán del imperio nazi de sumar sensación propagandística bueno es como el bombardeo que casi en las mismas fechas después del Pearl Harbor hacen los estadounidenses sobre Tokio que en fin los efectos sobre el tejido industrial japonés fueron bastante mínimos pero el golpe propagandístico aparte que les colocó mucho en fin a la flota nipona y tenemos estos han dicho ¿de dónde venían los aviones? ah pues venían de Midway pues ataquemos Midway y claro Churchill visita por primera vez después de la de la entrada de los Estados Unidos en la guerra en diciembre del 41 visita por primera vez creo que es esa navidad cuando visita por primera vez a Franklin Delano Roosevelt como presidente de los Estados Unidos le conocía la época en que Roosevelt era gobernador de Nueva York porque Churchill obviamente como la madre era estadounidense tenía mucha relación histórica con los Estados Unidos y esto hay una película hay dos películas pero esta es Amenaza de tormenta donde Brendan Gleeson hace de Churchill una película para televisión de HBO que está bastante bien cuando Churchill visita a Roosevelt le pregunta a Roosevelt cuando Churchill con todas las peticiones en fin de aprovisionamientos de material de guerra de estructuras de bienes de que se yo pero le pregunta a Roosevelt le pregunta a Churchill que es lo más prioritario o sea que es lo que más necesita el pueblo británico en ese momento de los Estados Unidos ¿no? y la respuesta de Churchill si no en Evero dentro de Bato le dice señor presidente lo que más necesitamos es esperanza ¿no? el alimento de los pueblos es la esperanza ¿no? y esto esto en fin que Javier me mira escéptico esto en guerra yo creo que tiene su no, no es que voy un paso más allá si conoces a Douglas Porch el historiador militar tiene un libro sobre las campañas del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial donde la tesis que establece es que la intervención americana ya en África no es porque los británicos han aguantado el desierto sino por las palizas que se han estado llevando los británicos es lo que los lleva a decir bueno ya tenemos que sacarlos de allí como sea es decir que esperanza pero además el hecho de que bueno no es ya el bueno como somos capaces de resistir que parece la idea aceptada ¿no? como hemos sido capaces de aguantar a los nazis entonces ya vienen a ayudar no, no es que nos estamos llevando tal paliza es cuando ya en todo el mundo ¿cuándo cae Singapur? y Singapur se supone que era inexpugnable ¿no? pues casi en esta ¿cuándo cae la primavera del 42? sí casi en estas mismas fechas ¿no? o sea es un momento en que el Reino Unido está en retroceso en todas partes ¿no? contra las puertas entonces bueno es decir Heidrich era el sucesor de bueno estaba Göring por en medio ¿no? o Himmler o Himmler ¿no? pero bueno antes de Luis Sian vine por eso lo de HHH que Himmler era un poco el doméstico de Heidrich ¿no? que el verdadero cerebro pensante del régimen era Heidrich ¿no? si en realidad no tenía tanta publicidad como como estos que hemos tenido Göring o Hitler bueno pero a veces bueno Heidrich tiene una prominencia en el Reich importante lo que pasa es que bueno a veces estar un poquito por detrás ayuda a pegar el salto final ¿no? mira Martin Bormann que al principio de la guerra no es nadie y al final de la guerra es Dios o sea realmente es el que decide quién habla con Hitler quién no habla con Hitler el que redacta lo que sea y prácticamente vamos no sé si firma pero casi ¿no? ahora está empezando de todas formas Heidrich a traer atención aparte de la novela Vision Binet dentro de la serie esta de en fin de novelas de novela negra de Philip Kerr escritor escocés que protagoniza el comisario Ginter hay una novela ambientada en Praga en donde bueno el protagonista o el coprotagonista junto al comisario Ginter es Heidrich precisamente no es un personaje ahora resulta muy atractivo probablemente que tenía antecesores judíos al parecer en su familia era un en fin era una revista socialmente es decir representa muy bien lo que fue el nazismo ¿no? como movimiento originalmente pues aquí entramos en una derivada terrible ¿no? que se analiza lo que fue el nazismo y bueno clases medias urbanas empobrecidas en el final de la primera guerra en la hiperinflación de 1922 etcétera y como bien dices entramos en un jardín bueno de proporciones considerable bueno esto da vamos para hacer noche casi ¿no? pero bueno el tema de las comunicaciones que comentaba antes Stanislav es muy interesante porque bueno leí en su momento hay un libro no me acuerdo el autor la orquesta roja que es sobre este grupo que funciona y entonces te explica cómo detectaban los alemanes pues estas emisoras que realmente era montar un radiogonómetro en una furgoneta entonces iban circulando y entonces esto iba apuntando hacia esto localiza digamos el origen la dirección de origen de la señal entonces iban triangulando y entonces efectivamente esto obligaba a los que tenían las emisoras a periódicamente obviamente a mandar mensajes muy cortos y periódicamente a desplazarse a otro sitio porque claro un día triangulaban desde la izquierda el otro día triangulaban desde arriba el otro día desde la derecha y al final los pillaban es decir eran capaces deslocalizados perfectamente el lugar donde estaba esa emisora hablaba antes precisamente de las dificultades de comunicación bueno todo esto no me recuerda a la película esta de rebelión en las ondas que al final le están triangulando a ver donde están y bueno al final se tienen que montar una camioneta y emitir desde la camioneta básicamente es un poco el tema pero bueno esto es que nada allí tener piezas de una radio pues ya eran las típicas cosas que era mejor que te pillaran con un arma que con los transistores y luego lo bitaga en guerra resulta siempre pero en guerra la información resulta que cuando llegan los paracaidistas a Praga van buscando a un jefe de la resistencia que ya lleva meses pero es que llevan meses también comunicadas la resistencia con el gobierno de Londres no hay de todos modos hay un nivel yo he tenido hay un otro libro escrito por un británico un mal oscuro como lo porto que se refiere bueno pues a todas las operaciones es autobiográfico entonces se refiere a todas las operaciones que llevan a cabo en el Egeo y se nota el nivel de amateurismo porque este libro tiene perlas obviamente cada vez que habla de alguien explica quién es su familia cómo se enriquecieron dónde tienen una casa de campo son cosas totalmente intrascendentes dentro de la acción que está narrando pero obviamente hay que dar el pedigrí muy británico y te explica que bueno han ido a la isla de no sé qué a rescatar un comando han desembarcado en la costa turca y esta noche va a cenar con los no sé qué en tal pueblo que tiene una excelente cocinera entonces va dentro de todo esto y dices es totalmente amateur vamos da una sensación de amateurismo y yo creo que es un poco y pasa con todos estos primeros años de inteligencia incluso Bletchley Park que es el digamos la casa de enigma empieza con un nivel de amateurismo absolutamente descomunal bueno las historias de si pudieron descubrir los alemanes que se estaban leyendo sus códigos son tremendas en el pacífico pues uno de los uno de los cruceros auxiliares uno de los corsarios el Thor captura un barco que lleva unas sacas de correo con mensajes descifrados por ultra es decir lo que pasa es que claro digamos que el capitán del barco británico capturado no lo sabe con lo cual él destruye sus códigos los tira al mar y aquí no pasa nada el capitán del barco alemán ni se molesta en mirar el correo cuando desembarca en Yokohama lo deja allí en Japón y los japoneses tampoco miran el correo es decir es la típica el típico error de información es decir como estos documentos estaban viajando en una saca de correos en un barco desarmado sin saberlo una persona que tiene que encargarse de tirarlos al mar al más mínimo problema cuando una simple carta en guerra contiene una información preciosa sobre todo que es la información de ultra fueron años muy turbulentos entonces por ejemplo la gente la gente mayor especialmente estaba acostumbrada de hacer esas cosas de su propia manera conspirar de su propia manera eso pasó a la resistencia checosloca en los primeros dos años de la guerra entonces ellos tenían medidas de la conspiración contra el imperio austrohúngaro entonces cuando la represión no fue tan dura ¿sabes? entonces ellos no se escondían también transmitían mensajes tal y tal sin esconderlo sin cuidarse y estaban muy sorprendidos por lo sistemático como lo decían los alemanes y también pudo pasar a los británicos porque ellos conspiraban también de otra manera las guerras en África del Sur pero no no sabían que los alemanes son tan tan consecuentes digamos sí luego tenemos el extremo opuesto que eran los soviéticos que eran auténticamente paranoicos es decir allí no podías saludar a nadie no podías hablar con nadie de hecho es curioso porque uno lee sobre espías soviéticos en la época y todos bueno Sorge entre ellos no me acuerdo el nombre el que está en Holanda también de jefe todos van de digo los de vividores de cualquier tipo de degradación lo que menos se parezca al ideal soviético así no llamo la atención y no parezco y también es un caso muy curioso bueno pues de la información que iba llegando a central en Moscú y como la iban cribando y este no es de fiar este es de fiar y cuando reclutan espías en el Reino Unido en fin la banda de los cinco y gente vamos probablemente refinada aristocrática uno de ellos Anthony Blanc va a llegar a ser pues el director de las colecciones de pintura de la reina de Inglaterra claro ese espía perfecto ¿quién puede sospechar de alguien así? bueno de hecho uno de los grandes milagros es que Kim Filby que está en Bletchley Park y conoce que se están leyendo o se están desencriptando los mensajes alemanes es un espía soviético en una época en que los soviéticos tienen un pacto firmado con los alemanes y aún así esa información que muy fácilmente hubiera podido transmitirse decir oye por cierto ¿sabéis que así entre dos cervezas para hacerse el listo era importante decir ¿sabéis que están leyendo todas sus transmisiones? pues esto otro milagro entre comillas otro de estos casos curiosos eso refleja muy bien una película sobre Alan Turing que protagonizó Benedict Cumberbatch la presencia de Kim Filby en Bletchley Park una conclusión sobre la película vale perfecto muy bien empiezo 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 yo y de especialista en cine sí se supone yo creo que es una película que merece realmente la pena hay dos películas en una hay una primera parte de la película de dibujo de personajes de circunstancias de retrato de algo que es terriblemente difícil en cine que es aproximarse digamos a la entraña humana a la lógica humana casi familiar ¿no? de lo que es el funcionamiento de un movimiento de resistencia a un régimen totalitario comentaba antes Stanislav que como realmente los paracaidistas se fueron ocultando es decir había una auténtica red de casas y de familias y de acogida es decir la resistencia como que el país de Europa Occidental pero quizás por la experiencia ya acumulada desde desde la claudicación de las democracias en Múnich ¿no? y la entrada de los nazis en en la antigua Checoslovaquia la desaparición de Checoslovaquia con la entrada de los nazis en posesión de Bohemia y Moravia pues ya en el final de 1938 bueno eso se retrata muy bien y esto no es fácil no hay algunos elementos el hijo violinista en fin que aporta mucha calidez en este sentido y luego la segunda hora es vibrante ¿no? comentaba Javier antes que bueno es decir los nazis tardaron seis horas en expugnar la iglesia de San Cirio y San Metodio y por lo tanto los siete hombres que estaban dentro ¿no? los siete hombres a la manera de la película de Lewis Gilbert en el 75 es una película magnífica sobre esta historia aunque solo sea por el peso de las balas no hubieran podido resistir ¿no? tanto tiempo pero bueno esto es cine ¿no? decía Nicolás Ray que el cine no tiene obligación de ser como la vida la única obligación que tiene es la de ser más grande que la vida ¿no? y hay momentos en esta película que son más grandes que la vida ¿no? y solo por ese motivo pues ya merece mucho la pena aproximarse a una historia pues de un país que es como la República Checa que es socio nuestro en la Unión Europea con la que en fin existen unos lazos de amistad y de correspondencia histórica pues muy pues muy entrañable yo decía antes hasta en Irof que yo en el año 93 escribí en un diario en mi tierra de Cantabria un artículo que se llamaba Europa Capital Praga porque a mí que la Unión Europea que la Capital Unión Europea está en Bruselas si Javier no me mires así me parece que como capital como capital de la Unión es manifiestamente mejorable ¿no? y y bueno la película es es interesante y la historia de la Europa danubiana y en concreto la historia de Chequia y de su cultura y pues verdaderamente apasionante también hacer plaga la Capital Europea en el año 93 era una idea muy buena hacerlo ahora no esto no funcionaría yo creo que muchos diputados decían antes muchos diputados españoles en el Parlamento Europeo se apuntarían seguro y franceses y italianos no siendo París puede ser cualquier que París no puede ser esto ya es el pacto entre Benauer y de Guadalupe a mí me gustó mucho me gustó mucho cómo fue filmada me gustó la cámara entonces pienso que que sin Ellis lograré incorporar muchas cosas muchos detalles a la película que son muy referentes muy importantes para para entender los acontecimientos históricos por supuesto que habría que simplificar algunas cosas de otra manera no se puede hacer una película entonces yo fue verdaderamente sorprendido y muy bien sorprendido cuando lo había visto yo me atrevería bueno tengo mi menos con el movimiento ese de cámara que reconojo que para escenas de acción está muy bien pero para una conversación entre dos personas a lo mejor prefiero que la cara de cada uno esté dentro de la pantalla y no hostile demasiado yo diría que es una película honesta es decir no promete lo que no da es decir es una película sobre el sentimiento de Haydrich o una serie de personas y yo creo que en ese sentido cumple muy bien yo siempre he dicho que soy muy guionófilo es decir me interesa la historia que me cuentan casi tanto más que el cómode un bonito plano una bonita secuencia de hecho hay unas vistas de Praga que son muy bonitas que efectivamente de hecho hay unos momentos donde parece que rueda como en sepia un poco de San Venceslao un poco de imitación un poco de imitación postal antigua que le da cierto cierto detalle a la película con el significado que tiene esa plaza para la historia de Europa que el 2018 es el 50 aniversario de la primavera de Praga está ahí al lado lo que eso significó perdón todos a Praga y bueno pues eso me parece una película muy honesta muy sin pretensiones que además cumple muy bien con lo que pretende y que cuenta muy bien una historia y además plantea muchas pequeñas esas ramificaciones que deja más o menos resuelta pero que siempre te permite hacer un cineforum valga el ejemplo y con un actor yo creo que mayor que es quien interpreta Josef Gocci que es este Kilian Murphy actor irlandés yo diría lo mismo que fue una película honesta honesta que cumple su objetivo es que la comparamos ayer con un amigo mío con un cineasta madrileño Manuel Estudillo la comparamos con la película El hijo de Saul una película húngara que también es muy interesante que también llamó mucha atención aquí en España tremenda película y Manuel el cineasta español dijo que esta película de Operación Antropoide le parece más auténtica que la de El hijo de Saul porque el cineasta húngaro que hizo esta película enfocaba mucho la forma la forma de rodaje la forma como fue hecha la película más que el contenido el mensaje etc. entonces le pareció la Operación Antropoide más como auténtica que El hijo de Saul a pesar de que esta película fue muy típica por aparentar ser auténtica como la gente hablaba cada uno su idioma y se movía la cámara todo el tiempo y su cara la mejor película extranjera y bueno es una película importante pero estoy de acuerdo interesante conclusión de Manuel debo reconocer que no la he visto con lo cual no puedo es tremenda no es interesante muy interesante me apunto a la recomendación muy bien bueno que agradecemos mucho la invitación a esta mesa de ronda y que fue bastante interesante para mí lo mismo digo la recomendación que vean la película a los oyentes por supuesto que vean y que vayan al cine esto pero decía ayer son él y si hay que estar muy de acuerdo la recomienden mucho la recomienden mucho la película pues ahí tienen operación antropoid y bueno sin más despedir a los ponentes que han estado en esta mesa redonda dándonos pues una horita más de una horita yo creo ya pues de este disfrute este debate que hemos tenido y bueno vamos a despedir a Stanislav Skoda hasta luego gracias nada un placer tenerte con nosotros y despedimos también a Enrique muchas gracias a Miguel Pérez muchas gracias y a Javier Ramendi pero nos volveremos a encontrar sí ha sido muy agradable y nada pues esperamos que nos volvamos a encontrar efectivamente gracias luego pues ahora un abrazo gracias